Luis Abinader en este proceso de transición dijo que iba a ser que su papá, por ser Rafael Abinader, senador por Santiago y en múltiples ocasiones candidato a la presidencia por su partido en ese momento, iba a ser que su papá, donde quiera que esté, en cualquier lugar, donde Dios lo tenga, iba a ser que se sintiera orgulloso del gobierno que él tenga previsto llevar a cabo durante los próximos cuatro años. Yo quiero compartir este videíto que salió en las redes hace unos días y quiero compartir con una manera de recordarle, a Luis Abinader se lo estaremos recordando, a la que él pueda hacer que realmente su padre se sienta orgulloso del trabajo, de la labor como presidente que él pueda llevar a cabo. Así que yo quiero oír lo que en algún momento dijo José Rafael Abinader, padre del hoy presidente Luis Abinader Corona. Así que adelante Luis Abinader, por favor, me le da audio. Hoy en mi vida de ciudadano y de político, yo he visto tanto pueblo decidido a reclamar sus derechos, y su derecho de castigar a los delincuentes que ha robado, a que restituyan el dinero, a lo que el pueblo necesita para educar, para salud, para vivienda, para vivienda, para los desempleados y para los desempleados. Que vayan a la cárcel, que se ha arrestado todo lo que ha robado el dinero del pueblo mexicano. Esta manifestación es única en la historia, la cantidad de pueblo, de gente humilde, de gente de todas las clases que hay aquí. Nunca la había visto yo en la historia política dominicana. Que vive el pueblo, que vive el dominicano, y que reclamemos nuestro derecho a la cárcel y a los robos que fallan al tesoro dominicano. Bueno, ahí estuvimos escuchando ser unas declaraciones que diera José Rafael Abinader, en su momento padre del hoy, presidente electo Luis Abinader, donde hacía mucho hincapié de que había que castigar a los corruptos de los gobiernos, ¿verdad? En su momento, y es la oportunidad que tiene precisamente su hijo hoy, Luis Abinader Corona, de hacer que eso, que realmente haya consecuencias para los corruptos del gobierno actual. De manera que yo quise poner ese direito contra mi abinader. Hace unos días que dijo que iba a ser que su papá, o sea, dos o tres días después, ya de haber sido declarado ganador, dijo, voy a hacer que mi papá, que está en el cielo, se sienta orgulloso del trabajo como presidente que voy a hacer. Y eso es una muestra, o más bien, un recordatorio para esas promesas que hizo hace unos días, después de ser declarado ganador como presidente de la República Dominicana. Bueno, más que el video es evidente, es parte de una persona que, aunque no esté de lo más cercano que tiene a Luis Abinader, que es su padre, también es un reflejo de lo que ha dicho todo el que votó y que lo llevó al poder a Luis Abinader. O sea, si tú haces una encuesta, haces una pregunta a 15 o 20 personas sobre qué hacer con los ministros o los corruptos de los gobiernos pasados, qué haría, qué es lo que espera que Luis Abinader haga. Y todos te van a decir, todos, sin excepción ninguna, que todo aquel que se llevó para su casa los cuartos del pueblo, debe devolverlo y caer preso. No de que caer preso, porque así es por el mejor ser ladrón que estudiar, porque estudiar te coge cinco años, estudiando preso, estudiando. Entonces aquí ningún preso millonario pasa de cinco años. Ningún preso millonario en este país, Víctor, pasa de cinco años. Entonces, a esas personas, y eso es lo que el sentir de cada uno de los dominicanos, es que no solamente se lleve a la justicia, sino que sea desprendido de todo ese poder económico que ostente, que se ganó y que ocurrió y que tiene después de pasar por las arcas del Estado, simple y llanamente, porque aquí hay personas que sin ningún tipo de abolengo, que sin ningún tipo de herencia, sin ningún tipo de fábrica que descubrió algo. Es más, aquí no hay como el creador de Facebook, un multimillonario por una idea. No, no, aquí no hay ninguno de esos, ni hay un beso. Aquí no, no, no. Aquí hay multimillonarios sin ningún tipo de raíz y sin ningún tipo de trabajo. Solamente han sido funcionarios del Estado. Víctor, búscalo. Bueno, vamos a esperar que realmente puedan... Más de la mitad de los funcionarios, más de la mitad de los funcionarios, son millonarios sin ningún tipo de fábrica. Vamos a ver a que él realmente pueda cumplir esa promesa que hay. Fíjate que uno de los puestos que ha dado más trabajo y más controversia ha creado y en la elección del Procurador General de la República, que ha creado grandes expectativas porque hay muchos propuestos y todavía no se vislumbra que haya habido una decisión tomada precisamente porque el país espera que exista régimen de consecuencias para los corruptos de los gobiernos, anteriormente específicamente al gobierno actual. O sea, los actos de corrupción que han habido puedan tener el régimen de consecuencias y eso se va a poder lograr con una justicia mínimamente independiente y ha sido lo que le ha dado un poquito de trabajo. Por lo menos, no sé si la decisión la tiene tomada, pero ha creado grandes expectativas con respecto a quién, sobre quién recaerá la responsabilidad de ser el Procurador. Sí, le digo, cualquier sea que sea el Procurador, aunque, mira, tiene que empezar un proceso, aunque sea un solo. Es más, que coja un solo expediente de Nuria o de Alicia. No me gusta algo que fue que él dijo que en su gobierno no iba a haber retaliación. Oye, retaliación es cuando tú eres inocente. Oye, retaliación es cuando tú eres político y por tus ideas te persiguen. Pero no es por tus ideas que te estamos persiguiendo, maldita sea. Aquí no hay ideas políticas. Aquí te estamos persiguiendo porque tú tienes 200 millones de pesos guardados en el bolsillo chiquito, que es la única, la cuenta más pequeña que tú tienes. Y tú eras recientemente un ticero dando tiza en un profesor de escuela. Por favor. Es un dinero que no puedas justificar, porque si tú lo justificas perfecto, eso es lo que se quiere, que los indefienden lo puedas justificar. Pero vamos a esperar, esas eran las expectativas que se han creado. Y decíamos ayer nosotros que se han entrado grandes expectativas. Y ojalá que se puedan mínimamente cumplirse, que se puedan llenar por lo menos en el mínimo porcentaje. Porque es una situación difícil cuando se crean grandes expectativas. Después de hacer muy poco, o sea que vamos a ver qué va a pasar a partir del 16 de agosto en el gobierno que se instala ahí, que será presidido por Luis Rodolfo Abinader Corón. Esa es la expectativa que se ha creado en el país. Y le diré al pueblo para que no se decepcione tan grande. Este es un sistema y no ha cambiado. Lo que ha cambiado de presidente, pero el sistema es el mismo. Es el mismo, es el mismo. Que yo comparo, y voy a ser el símil. No es más. El gobierno, porque por ejemplo, Abinader va a tomar el poder, el PRM. Por el PRM y el mismo Luis Abinader sabe el país que va a encontrar. Entonces, crear expectativas, que mañana pudieran ser falsas expectativas, eso es una situación difícil. Mira, fíjate que cuando hablo del procurador de la República, lo que han dicho diversos sectores de la República Dominicana, si en enero no hay un preso, vamos para la calle. Entonces, eso ha creado cierta presión para elegir, para que ya se tenga definido quién será el próximo procurador de la República. Eso, sin lugar a dudas, que ha creado cierta presión en el presidente electo para definirse a quién, sobre quién recaerá la responsabilidad de ser el nuevo procurador de la República Dominicana. Es una presión porque estamos hablando de sectores que hace unos meses se lanzaron a las calles y que no es un secreto, que también influyeron en la decisión que hoy tomó el país y es de, como decían, es para afuera que van. Definitivamente, para no es un secreto, que esa actitud y esas protestas que llevó, si vamos a cabo, diversos sectores de la sociedad dominicana y sobre todo de la sociedad civil, influyó para que hoy, a partir del próximo 16 de agosto, tengamos instalado un nuevo gobierno que será presidido por Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno. Así que mucho cuidado con eso. Y yo, contra el presidente nuevo, está obligado a que, de alguna manera, se tomen decisiones que puedan, claro, como consecuencia, que haya régimen de consecuencia, por primera vez la República Dominicana. Hemos llegado al final. Antes de ir al final, señores, le dejo la noticia que nuestro país aún no está en la lista de los países que están en la más reciente posible vacuna del COVID, que es la de Oswald. Te voy a decir por qué, Cedri. Tú dirías, dime por qué. ¿Por qué? ¿Cómo estamos ahí? Cedri, que nos han soltado en banda, Cedri. Ah, ok. Nos soltaron en banda. Cambio y fuera. Y así mismo estamos sueltos. Es por eso que ni siquiera estamos ahí en ese momento. No, no estamos ni en la lista. Bueno.